Con el fin de aumentar la producción, la captación, la línea de conducción, distribución, tanques y estaciones de bombeo, es que el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados está trabajando en un proyecto de mejoras en Cotobrus. Actualmente se está en la etapa de diseño y los estudios pertinentes. La intención es tener un proyecto que abastezca a unas 30 mil personas y que se proyecta hasta el 2051. Las comunidades beneficiadas serían Zabalito, Zambito, Copal, Santa Cecilia, Valle Azul, Cañas Gordas, Pilares y Villarroma. Esta propuesta ya es conocida por las autoridades municipales, ya que días atrás representantes de la institución estuvieron en una sesión municipal donde lo expusieron. Así lo confirmó el director regional de la IA, Guillermo Sánchez. Ese Zambito, Zabalito, Valle Azul y también llega a Pilares, Villarroma. Este proyecto es un paralelo que viene de la naciente de las tablas y ahí se toman, son 108 litros por segundo que se toma de esa naciente y se va a dar a todo Zabalito, Zambito, Valle Azul, Pilares, Villarroma. Es un proyecto bastante grande. El proyecto tendría una inversión superior a los 8 mil 700 millones de colones. Incluye el proyecto que viene de las tablas a Zambito, Zabalito y toma el otro proyecto que es Pilares, Villarroma, que esos son 2 mil 300 millones. En total son 8 millones 845 millones. ¿Para beneficiar a cuántos? Esos 30 mil personas y pensándolo en el año, se va para cubrir el año 2051. De acuerdo con el funcionario, con los estudios listos se tienen que buscar los recursos para financiarlo. Ese proyecto está en proceso, ya se hicieron los estudios básicos, también hay que buscar financiamiento, es un proyecto bastante alto. Y hoy, digamos mañana, el martes, se presenta el estado en que se encuentra. Ese también está a cargo, cuando ya lo concluyen, pasaría a cargo la unidad BCIE de la IA a desarrollarlo. Este es un proyecto a mediano plazo. Eso lleva a un proceso, es un proceso que lleva, primero, buscar financiamiento. Se están haciendo los estudios, digamos, por ejemplo, los diseños, estudios ambientales. Todos esos estudios hay que tenerlos antes de tirarla a concurso, a licitación. Eso ya yo considero que puede estar consiguiendo los fondos, digamos, en el año 2019. Digamos que se estarían haciendo los trámites en el 2020, aproximadamente. ¿Es un proyecto a mediano plazo? Es un proyecto, sí, que viene a mediano plazo, digamos, podemos decirlo así, menos de cinco años. Pero es muy importante por el asunto de que se requiere agua para los desarrollos, ¿verdad? Y nuevos, digamos, nuevos clientes, nueva gente que quiere realizar nuevas viviendas, ¿verdad? En todos los sectores pilares de Villa Roma y contar con más cantidad de agua. Con este proyecto esperan solucionar gran parte de la problemática que existe en Cotobrus con el abastecimiento del agua potable.